Estamos en comunicación vía Skype con la doctora Gabriela Marti, ella es coordinadora del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados Azul. ¿Cómo estás Gabriela, Andrea y Cecilia de Informadísimas? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, bien, porque estoy aprendiendo de esto también. Y sí, todos estamos aprendiendo, exactamente. Esto es un tema. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, a nosotros muy bien y queriendo conocer un poquito, bueno, acerca de esta temática en la que vos estás totalmente empapada y personalmente lo que tiene que ver con la situación de aislamiento que estamos viviendo todos, pero los discapacitados, sobre todo sabemos que, bueno, hay distintas problemáticas que esto probablemente las esté haciendo más agudas. La verdad es que la situación nos cambió la vida a todos y obviamente si nosotros estamos afectados, imagínense que las personas con discapacidad tienen de por sí y necesitan una organización. Terapia, saber a qué hora van a la escuela, si van a ir con su papá, si van a ir a tal lado, si van a tener una salida, deben tener una vida organizada. Y de un día para el otro, están todo el día en su casa, la mayoría no está recibiendo las terapias que venía recibiendo, con lo cual en algunas las podés sobrellevar mejor y en otras tiene que ver con la calidad de vida de la criatura, le suspendiste las terapias y eso involuciona. Yo digo que, por un lado, lo cuidamos a los chicos, a las personas con discapacidad de no contagiarse del coronavirus, pero por el otro lado, habría que ver cómo el Estado se va acomodando para que su calidad de vida no se perjudique, porque no tiene más terapia, no van más al centro de día, no ven más a sus terapeutas, no tienen más a su acompañante. Y encima, con el agregado de que ellos no están acostumbrados como nosotros a estar todos los días con el papá al lado. A ver, Gabriela, creo que ahí pudimos retomar la comunicación. Bueno, si me escuchan, ahí va. Lo que yo decía es esto, el cambio y aparte esto de que los nenes no están acostumbrados a estar todo el tiempo con nosotros, ni los papás, digo nosotros, ni los papás con los nenes. Y tampoco nosotros tenemos como papás herramientas para poder ayudarlos, porque justamente por eso hacen terapias. La realidad es que todo esto en materia de discapacidad en la cuarentena se manejó en forma de prolija, porque independientemente de la cuarentena, que está claro, por el otro lado salió una disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se suspendían las terapias, después se les daba permiso, después de ese permiso volvió para atrás y hace la última renovación de la cuarentena, se dio la posibilidad de que los chicos salgan a caminar y a tomar aire. ¿Es una herramienta más? ¿Sirve? Sí, lógicamente que sirve, porque los chicos a veces no se aguantan el encierro, no se aguantan los ruidos, cada chico tiene una modalidad diferente. Entonces yo lo que les digo a los papás es que aprovechen esta posibilidad de que salgan a los efectos de que la criatura se organice, se tranquilice y que vuelva. Pero que también que lo manejen con cuidado, esto de que si hay una crisis, bueno, tenés una crisis, vamos a la calle. Porque también es cierto que si lo toman como premio, después va a ser mucho más difícil manejarlos, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro, claro, sí, sí, se entiende. ¿Están autorizados a que los profesionales puedan ir a atenderlos? Digo, hay niños que necesitan, bueno, una elongación especial, un tratamiento que tiene que ser manual, por fisioterapeutas, ¿están autorizados a que les hagan ese tratamiento que para los chicos, para muchos chicos es básico? Mirá, Cecilia, no está autorizado. Lo que hay, lo que está autorizado es esto de la asistencia a la persona con discapacidad, ¿qué significa? Esto es como si yo tengo que asistir a mi mamá, tengo un permiso, voy a la casa, le llevo lo mandado, me devuelta y me voy. Lo que hoy se está implementando a algunas terapias es hacerla por videollamada, pero bueno, ustedes ven los inconvenientes que tenemos. Los chicos no están acostumbrados a la videollamada, entonces tienen que ver con esto del contacto, con lo cual se hace mucho más con pijo. Sí, Gabriela, desde el aspecto legal, ¿podría ser esto específicamente una especie de abandono de personas? Sobre todo tiene que ver con, a ver, un servicio de salud que es primordial en estos casos. Mirá, si vos me lo preguntás, yo considero que sí, lo que pasa es que entra a jugar. Vos tenemos una ley que te habla del aislamiento obligatorio, ¿va? Eso está claro. Pero por el otro lado tenemos otra ley nacional que dice que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir habilitación y rehabilitación en todas las terapias o según las condiciones de discapacidad que ellas tengan. Entonces, por un lado cumplimos una ley y por el otro lado las obras sociales incumplen la ley que les cabe a ellos. Hay muchas que están cortadas, Gabriela. Hay muchas que se les ha cortado la prestación. Sí, hay más. No solamente se les ha cortado la prestación, sino que están llamando de las obras sociales diciendo que no van a pagar directamente. ¿Entendés? Entonces se te suspende el pago. Vamos a tener un lío bárbaro con las prepagas o con las obras sociales. Por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad de Salud sacó una disposición ahora. Tengamos en cuenta que legalmente las disposiciones están por debajo de la ley. Con lo cual, no deja de ser inconstitucional. Que las obras sociales y las prepagas tienen que arbitrar las herramientas para que la persona con discapacidad reciba la terapia. Bueno, fantástico. Voy a mi prepaga. ¿La encuentro cerrada? ¿La mayoría de las prepagas están cerradas? Entonces, ¿a quién le reclamo que me brinden la terapia? O correo electrónico, un 0800, llamás a un 0800, no te atienden. Es decir, la mayoría de las obras nacionales también están cerradas. En consecuencia, va a ser todo muy conflictivo. A ver, esto es una cuestión más pensamiento personal. Esto es por falta, independientemente de la pandemia, y que hay cuestiones que obviamente nos sobrepasó a todos, es por falta de políticas de Estado en materia de discapacidad. Vos no podés cortar de golpe y de un día para el otro a una persona con discapacidad las terapias. Pero es que vos ves de qué manera implementás. Darle un permiso especial, tener los cuidados. Porque si yo tengo cuidado para ir a un supermercado y estar una hora dentro del supermercado, veré, en tal vez, como profesional, que reclamo los tomos para que se ajuste a esto de lo que vos decías, Cecilia. A ver, mi hijo necesita psicopedagogía, pero el hijo necesita tratamiento de kinesiología. Claro. ¿Entendés? Y no recibir kinesiología durante un mes implica que el avance que tomiste, esto es como el juego de la hoja, ¿entendés? Sí, 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 totalmente. Los cuidan por el coronavirus y retrocedan su calidad de vida porque no están recibiendo las terapias y la verdad que a algunos les afecta y les afecta muy mal en su calidad de vida. Gabriela, ojalá, bueno, esta nota y otras que hemos realizado sirvan para hacer un poquito de alarma y empiecen a trabajar teniendo en cuenta este que es uno de los tantos rubros que ha quedado en el olvido y que van pasando con el resto de las noticias, pero cada uno que lo vive, lo padece, lo sufre, sobre todo por ver la involución en los chicos, en los jóvenes, en los adultos que tienen alguna discapacidad. Yo le, disculpame un segundo, yo le aconsejo a los papás que salgan, obviamente, con los recaudos correspondientes, con el documento de la criatura, el certificado de discapacidad es como si tiene un tamaño de una hoja de cuatro, pero abajo tiene un troquel, que salgan con el troquel, que se le extiendan a las personas, a los chicos de la policía local. Yo me comunicaba con los chicos, porque le digo chicos porque fueron alumnos míos, con los oficiales de la policía local y ellos saben que la persona con discapacidad tiene permiso y que lo hagan dentro de un radio criterioso, obviamente, que es para la persona con discapacidad. Seguro. Gabriela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, ha sido muy amable. A ustedes, chicas, cuídense, un beso. Muy bien. Estuvimos charlando con la doctora Gabriela Marti, coordinadora del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de Azul, pero además mamá de un chiquito que necesita urgentemente, como muchos, de este apoyo.